¿Y qué pasa fanboys? Es sonido y lloro ines, soplamando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores, ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abritado la acción para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas Como que os saludo a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos tres nuevos miembros del canal desde aquí Muchísimas gracias de verdad de corazón A Jesús Adrián Grupo110 que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT A Helio Guit Barra Baja Oficial que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT Y a Nagato23 que se ha hecho miembro nivel Xbox Team TT Desde aquí muchísimas gracias a los tres nuevos miembros del canal por apoyar el canal Y ahora sí hermanos de Xbox y ahora sí comunidad de Xbox Atentos porque en esta ocasión voy a pedir un favor a todos los hermanos de Xbox Tengáis la videoconsola que tengáis Y es que sí después de mucho esfuerzo hemos conseguido el online gratis Pero el online gratis vale es solamente para los hermanos de Xbox Series y Xbox One Microsoft no ha liberado el online de pago para los hermanos de Xbox 360 Debido a ello he hecho una petición de firmas vale La cual necesita muchísimo apoyo Voy a dejar el link de esta petición de firmas Tanto en la descripción del vídeo como en un comentario fijado en este En el vídeo que voy a hacer vale Entonces quiero que todos los hermanos de Xbox vayáis a firmar esa petición La cual os voy a leer lo que dice Como representante de la comunidad de Xbox Pedimos por favor a Microsoft la eliminación del Xbox Live Gold en Xbox 360 Sabemos el esfuerzo que ha sido la eliminación del online de pago Tanto en Xbox Series como en Xbox One Pero creemos que los hermanos de Xbox 360 También tienen derecho de poder jugar online gratis Por eso pido la colaboración de todos los hermanos de Xbox En esta recogida de firmas Somos una gran familia de Xbox Y no dejamos atrás a ningún hermano de Xbox Por eso demostremos vale Demostremos que somos una familia de Xbox Y por eso pido la colaboración de todos los hermanos de Xbox En esta petición de firmas La cual todos Repito Todos Tenéis que firmar vale Para que nuestros hermanos de Xbox 360 También consigan El online gratis Por eso tengáis la videoconsola Que tengáis de Xbox Obviamente los hermanos de Xbox 360 Todos tenéis que firmar Pero los hermanos de Xbox Que tengáis la One O incluso la Xbox Series Quiero que todos vale También firméis esta petición de firmas Quiero que compartáis este vídeo Por todas las redes sociales Quiero que lo compartáis con todos vuestros amigos Es por el bien común De nuestros hermanos de Xbox 360 Ahora nosotros ya estamos disfrutando Del online gratis Nos ha costado mucho esfuerzo a todos conseguirlo Pero ahora tenemos que conseguir entre todos Que nuestros hermanos de Xbox 360 También tengan el online gratis Por eso pido la colaboración De todos los hermanos de Xbox Quiero ver como reventáis el botón de like del vídeo Eso hará que más hermanos de Xbox Vean este vídeo Que compartáis el vídeo Por todas las redes sociales Quiero que Microsoft También libere el online de pago Para los hermanos de Xbox 360 Ellos también se lo merecen Muchos hermanos de Xbox 360 No han podido dar el salto a otra videoconsola Obviamente porque no se lo pueden permitir A nivel económico Por eso Como somos una familia de Xbox Todos Tenemos que unirnos En esta gran causa Para que nuestros hermanos de Xbox 360 También consigan el online gratis Porque aquí En este gran canal En esta gran comunidad de Xbox Que hemos formado entre todos No dejamos atrás A ningún hermano de Xbox Tenga la videoconsola que tenga Por eso Si a un hermano de Xbox Nos pide la ayuda Nosotros Nosotros Tenemos que ir Y dársela Tenemos que tenderle la mano A nuestro hermano de Xbox 360 Así que pido a todo el mundo Que reventéis el botón de like Que compartáis el vídeo Pero sobre todo Que firméis esta petición de firmas Ahora voy a empezar a saludar A todos los miembros del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad de corazón Empezamos por Alka V F.F Nobs Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Orcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Villeja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morales XX Franco XX Crack Yermi 14 Barra Baja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma en Pena 666 Sebastián Núñez El Mat 4 Pacos CBDJD FFODJD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebastián Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyef Sweeper Bechino YT Unas letras Unas letras chinas Brian Reyes Maltrez Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Fantastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Has José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri De Lassofas Mordo Osario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López y Gabriel Escalante D 도mis есс 해 L povo D 25 û ien D D D D D D D Gracias.